Comenzamos los premios... ¡Metro! ¡Yes! Queda con ustedes... ¡Chumel Torres! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Woo! Bienvenidos amigos a la primera entrega de los premios metropolitanos de teatro. Mi nombre es Chumel Torres y esta noche voy a ser su host o anfitrión para todos los que nos están viendo en YouTube. O su Adal Ramones y nos están viendo desde 1997. ¿Ok? Sí, soy su anfitrión a pesar de no pertenecer tanto al mundo del teatro. Esto es porque los productores estaban buscando a alguien que no tuviera algún tipo de romance o pleito o le diera dinero a alguien de la industria. Entonces dijeron, ok, vamos a buscar a alguien de fuera. ¿Ok? Estos premios son unos premios diferentes porque los premios Metro... aquí se busca reconocer a las obras que se presentan en la Ciudad de México pero por su calidad y por sus méritos. Calificado por un jurado serio, profesional. Es decir, no son los premios de la televisora, premiando a la televisora. Ustedes saben de qué hablo. Televisa. Ok. Aquí van a ver gente que baila increíble, que tiene un rango histriónico tremendo, que hace microteatro como hace comedia, como hace drama, clown, vende seguros, maneja un Uber, prepara odrilocos, pasea perritos en Parque España y solo estamos hablando de Luis Gerardo Méndez. Una de las misiones de los premios Metro es posicionar a la Ciudad de México como una capital teatral mundial y que la Ciudad de México no se lo sea la capital mundial de apartar lugares de estacionamiento con una cubeta o la capital mundial de en cinco minutos, llego, te lo juro. O la capital mundial de las tortas de Chilaquil. No tengo nada en contra de las tortas de Chilaquil. Es nuestro legado a la humanidad. De nada. Humanidad. Buscar hacer de la Ciudad de México una capital de teatro. Es decir, hacer de la Juárez nuestro Broadway. ¿Por qué no? Imaginemos cosas chingonas. La Juárez nuestro Broadway, que si me oyera Benito Juárez diría ¿Cómo que la Juárez? Soy el Juárez, muchacho. Salgo en el billete de 500, doble billete ya. La idea es que la Ciudad de México se vuelva un destino de teatro y cuando venga la gente a la Ciudad de México no solo venga el papá a ver a la América, la mamá de vamos a la Basílica y la única oportunidad que tiene el teatro es cuando le preguntan al primo Joaquincito qué quiere hacer y dice ¡Vamos a ver Wicked! ¿Ok? Porque vienen de Guadalajara y no, señor. Joaquincito no está pasando por una etapa. Le va a gustar Wicked. Luego le va a gustar Billy Elliot. Luego puede que le guste Diego Boneta y está bien. A todos nos gusta un poco Diego Boneta. Pero lo más importante esta noche es hablarle a todas las personas que nos están viendo y que sueñan un día con ser parte de esta industria. Imagínense, por ejemplo, a un niño. Un niño de un lugar turístico, así fregón, tipo Chihuahua. ¿Qué le dirían a este niño? Yo era un niño como tú Soñando siempre con el teatro Pero no vivía en el sur Y en Chihuahua te ven raro Pero un día conocí A esa gente diferente Que vibraban al campo Y se acuestan entre sí No, 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 no vas a ganar nada, es una chinga ¿Crees que los vestuarios de los miserables son vestuarios? Esa es su ropa de verdad Te voy a explicar qué pasa con el teatro en México, hijo Son siete días a la semana Corriendo siempre hacia los ensayos Somos soñadores con negocios superinflados Es un mundo sin vacaciones, sin prestaciones, sin el buen fin Donde Diana Bracho gana menos que Anaí Un día eres el rey leal Y al siguiente pepa a mí Si las dos te hacen vibrar igual El mundo del teatro es para ti Te pasas siete años encerrado en el cut Por fin llegó la hora de tener tu gran debut Ya hiciste mi corte a todos en Orioles y rondalla Te sientes preparado, ya ganaste la batalla Te toca tu audición y es entonces cuando Luna Quieren a Diego Luna Nuevas fotos, más audiciones Porque es el sueño desde tu infancia Si no quedan más opciones Otra flor de la abundancia El súper tienes que pagar El electra, renta y gin Si a tus roomies probas el atún El mundo del teatro es para ti Tiene razón señor, suena muy complicado No, a ver, no te quiero ver desanimado Mira, por algún lado empezó don Héctor Bonilla y velo ahora ¿Quién es ese? Es como Alpa Chino pero de acá Pero un día te quedas en una obra padre Y tus compañeros se vuelven casi tu familia Y ves el texto Y el teatro, las luces y empiezas a ensayar Que no te van a facturar 525 mil cigarros y repugn 525 mil 600 minutos 525 mil bodas que no irás Ya entendí, quiero ser actor de teatro ¿Es en serio? ¿Por qué? Dime, ¿qué es lo que sientes? Siento electricidad Electricidad Si el teatro es lo mejor y lo peor que te va a pasar en la vida ¿Como caballo dorado a las bodas? Exactamente así Voy a ser actor y no me importa nunca tener una tarjeta de crédito ¡Claro! Ni comer atún todos los días ¡Un atún es delicioso! Y que no me importa que recorten el presupuesto de cultura Para tapar las deudas a los ex gobernadores que se robaron todo Tiene un poco de razón, ¿no? Porque Peña Neto es de verdad ¡Ey! Sí ¿Y si todo sale bien, qué pasa? Oh, baby Yo te voy a decir lo que pasa ¿Listos? ¡Hit me! ¡Hit me! Es un premio a la calidad Al esfuerzo y la pasión A los premios Petro llegarás Y el mundo del teatro es Y es más bella de las bellas artes El mundo del teatro es Es el que sentiste cuando hiciste tu primer pastorelo El mundo del teatro es para ¿Por qué tú te sentiste? Tú también lo sentimos nosotros No importa si estás en un teatro perdido en Durango Sigue tus sueños, créeme Es cabrón porque El mundo del teatro es para ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!